Este centro va a ser un lugar que pueda de alguna manera concentrar todo lo que es apoyo público tanto a microempresarios, a emprendedores, a personas que estén con ganas de iniciar una idea y que podamos en un único lugar tener concentrados no solo los apoyos de la Agencia Nacional de Desarrollo sino también de ministerios, otras agencias, institutos que tienen convocatorias a nivel nacional y que a veces cuesta desde Montevideo poder llegar a todos los rincones del país Digamos que aquí va a haber una operativa clara, permanente, todos los días y va a abarcar la zona Tenemos recursos humanos todos locales, todos salteños que van a estar acá para atender pero que van además por supuesto transitar por todo el departamento yendo a las localidades más pequeñas y pudiendo estar cerca de cada uno en una oficina además donde se reúnen distintas instituciones de nivel público como la OPP, INACOP que también van a tener su oficina acá y Salto Grande que tiene también su sede en este lugar Bueno, desde que nosotros asumimos en marzo del año pasado la agencia se ha posicionado por un lado como el ejecutor del Ministerio de Economía y Finanzas en todo lo que tenía que ver con subsidios, créditos, distintos préstamos a tasa cero para aportar liquidez en este momento de pandemia pero también como un organismo concentrador de todo lo que tiene que ver con la política pública para MIPES en nuestro país Desde marzo hasta mediados de este año hemos atendido más de 60.000 empresas con una inversión importante en el entorno de los 50 millones de dólares que se pusieron a disposición desde Ande y bueno, estos centros están recién comenzando pero ya los primeros que abrieron Cerro Largo 33 ya han tenido una convocatoria muy importante